Oiga la valentía, pero sobre todo las acciones de la policía fueron reconocidas hoy por comerciantes de la zona Río de Tijuana. Prácticamente han logrado erradicar los delitos en esa zona, ya son 26 meses consecutivos sin registrarse hechos delictivos. La incidencia delictiva era de 30 vehículos robados por mes.